¿Cómo utilizar adecuadamente un inhalador Genuair? El inhalador Genuair consiste en una carcasa que tiene una tapa en un extremo, también tiene un botón para cargar la dosis y muy importante, en la parte delantera hay un controlador del número de dosis que nos quedan en el medicamento y una ventanita en rojo que nos indica si hemos inhalado de forma adecuada la dosis. Para proceder a la inhalación, en primer lugar debemos de cargar la dosis del medicamento. Manteniendo siempre en esta posición el inhalador, retiramos la tapa y a continuación presionamos hasta ver un clic y el botón. Podéis comprobar que la ventana que aparecía en color rojo ahora está en color verde, lo que indica que el medicamento está preparado para la inhalación. A continuación vamos a ver los pasos para la inhalación. Es muy importante no presionar ya el botón de cargar la dosis. El primer paso de la inhalación es eliminar el aire de nuestros pulmones. El segundo paso es introducir la boquilla entre nuestros labios. El tercer paso es realizar una inspiración profunda. Durante esta inspiración vas a oír un clic. Tenéis que seguir inspirando a pesar de haber oído ese clic hasta que llenéis totalmente vuestros pulmones de aire. Y finalmente el cuarto paso es eliminar el aire a través de la nariz. Una vez realicemos la inhalación, la ventana va a volver otra vez a aparecer en un color rojo. En caso de que esto no suceda, que continúe en color verde, debemos de repetir los pasos de la inhalación hasta que esta ventana cambie de color. Siguiendo estos cuatro sencillos pasos puedes garantizar una adecuada utilización de tu dispositivo de llenar. Recuerda, no obstante, que puedes consultar con tu farmacéutico de confianza sobre cómo utilizar adecuadamente tus medicamentos. Recuerda, ante cualquier duda, acuda a tu farmacia y consulta a tu farmacéutico. Recuerda, ante cualquier tipo de comienzo. Recuerda, ante cualquier tipo de conciencia en la vía. Recuerda, ante cualquier tipo de conciencia en la vía.